Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro video más relacionado con Transformers. Y ahora, en esta ocasión, les quiero mostrar esta taza, que es parte del merchandising oficial de la nueva película Transformers Rise of the Beast, que, como sabemos, se estrenará el año siguiente, o sea, 2023, en junio. Y, bueno, como sabemos, es una taza de café, como ustedes pueden apreciar, que posee las imágenes de los Maximals, que van a aparecer precisamente en Rise of the Beast, que son, como pueden ver, a Optimus Primal, Rhinox, Cheetor y Eraser. Y podemos ver que detrás de ellos se encuentra el logo de los Maximals. Sí, bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver una imagen de esta taza. Bueno, y acá podemos ver nuevamente otra imagen más de esta taza. Bueno, y acá podemos ver otra imagen más de esta taza, teniendo aquí, en primer plano, a Rhinox y a Primal. Y también el Eraser y también el símbolo de los Maximals. Y, bueno, ya serán todas las imágenes que quería mostrarles. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. 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 Gracias.